La creatividad vive en todas partes, en las personas, en las ideas, en los territorios, en el patrimonio. Además de su valor cultural, la creatividad es parte de la economía y, como dice UNESCO, es un recurso renovable, sostenible e ilimitado, con el potencial de impulsar un desarrollo inclusivo y centrado en las personas. Así, la economía creativa es un ecosistema que contribuye al desarrollo sostenible de los países, conectando ideas, creadores, agentes culturales y otros sectores productivos que generan una red de actividades y empleos que aportan a la economía. Y Chile, con el objetivo de fomentar este ecosistema y acompañar a los agentes y proyectos creativos a potenciar sus rutas de desarrollo, cuenta desde 2015 con la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa. Esta secretaría es parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y apoya a los sectores creativos en su desarrollo a través de la generación de competencias transversales que permitan hacerlos más sostenibles dentro de su territorio, de su sector creativo y de la escena cultural nacional e internacional. La Secretaría está encargada de fomentar el ecosistema creativo en Chile, apoyando a todos los sectores creativos y trabajando de manera colaborativa con diversos agentes, públicos y privados, desarrollando cruces entre ellos y potenciando el rol de los territorios. Para esto, trabaja en base a diferentes líneas de acción, desarrollo territorial, sostenibilidad, digitalización, desarrollo internacional y desarrollo profesional. La economía creativa es un sector en rápido crecimiento y representa una oportunidad de desarrollo sostenible que debe seguir siendo potenciada. Por ello, Chile, a través de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, trabaja día a día por seguir fomentándola como la economía del futuro. La Secretaría Ejecutiva de Economía